Soy Aurelio Collado y te doy la bienvenida a las plataformas de ABC. Seguramente escuchaste que la semana pasada el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció que en México se habían creado un millón de empleos en este año, en 2016, y con ellos suman ya 2.600.000 empleos creados en lo que va del sexenio. Claro, creados por la iniciativa privada, no por el gobierno, que no es su papel. Sin embargo, las llamadas reformas estructurales han contribuido a que más inversión, más emprendedores se lancen a la aventura de crear estos empleos y ello, bueno, pues tenemos que reconocerlo. Pero existe un aspecto del que no se habla o se habla muy poco y es la calidad de los empleos. Calidad en cuanto a ingreso y también en cuanto a condiciones laborales. Es cierto, se han creado un millón de empleos o dos y medio, poco más, desde que empezó el sexenio de Peña Nieto, pero resulta que si la tendencia que se observó el año pasado, es decir, en 2015, continuó en este año, y todo parece indicar que así fue, los empleos creados han bajado el salario promedio de los trabajadores en México. El número de trabajadores que ganaban más de cinco salarios mínimos cayó de casi cinco millones, que eran en 2008, a poco más de tres millones en 2014, para que te des una idea, es decir, se perdieron empleos en donde se ganaba más salario mínimo. Y ahora, al cierre de 2016, bueno, la tendencia parece ser que continúa y esto implica, pues, empobrecer la calidad de los empleos. Es decir, las verdades a medias. Si la buena noticia es que el gobierno de Peña Nieto se han estado creando empleos, es cierto. La mala noticia es que son de salarios bajos, que no contribuyen a mejorar las condiciones de vida, sino solo a lograr que la gente, pues, sobreviva. Por cierto, ¿sabes que el Estado de la República Mexicana, que tiene el mayor porcentaje de personas que sobreviven con un salario mínimo, es, adivinaste, el Estado de México? Te invito a que sigas la conversación aquí en las plataformas de ABC. Yo soy Aurelio Collado.